Alí, son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón, no puedo vivir sin morir. Alí, son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón, no puedo vivir sin morir. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cali, son mi vida, mi pasión Me llevo en el corazón No puedo vivir sin vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cali, son mi vida, mi pasión Me llevo en el corazón No puedo vivir sin vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón No puedo vivir sin vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!